Entre las sombras Todo comenzó cuando descubrí que me había mentido. Mientras salía conmigo, salía con otra. Esta resultó ser su novia. Convirtiéndome a mí en la segunda. Oye amor, tengo algo que decirte. He estado muy preocupada estos días. Hay una chava en la uni que me ha estado siguiendo. Pero, o sea, la va en todos lados. Y me ve como si me odiara, como si yo le hubiera hecho algo. De hecho hasta me agregó en todas mis redes sociales. ¿Y quién es? Ella mía. ¿No la reconoces de algún lado? No, nunca lo había visto bien. ¿Te traje algo? ¿En serio? Sí, por aquí lo tengo. Ay, qué lindo. Esto es muy importante para mí, ¿sabes? Porque estos siete años que he estado enamorado de ti. No sé qué es eso. Un simple detalle, ¿verdad? Quiero dártelo para que veas que yo te amo, ¿verdad? ¿Qué? Toma. ¿Te gustó? ¿Pero qué es esto? Por, por... ¿Qué es? No, esto tiene que ser una broma. Yo... Yo te compré un collar. Ahí vengo, voy a solucionarlo. ¿Qué? Perdón. Lo que no sabía es que soy más lista que él. Y lo que le tengo preparado lo va a hacer sufrir. Se metió con la chica equivocada. ¿Qué es lo que me contestas? ¿Qué es lo que me contestas? ¿Por qué no contestaste a mis llamadas ayer? He estado ocupada, ¿sí? O sea, también tengo cosas que hacer. Estás actuando muy raro, ¿eh? Además, no quiero pensar que es verdad. Pero estás siguiendo a Elisa, ¿verdad? ¿Cómo crees? O sea, ¿cómo puedes creer que soy tan estúpida para hacer algo así? Pues ella me dijo que la estás siguiendo. Ah, me estás llamando mentirosa. ¿Con qué fin querría yo perseguirla a ella? Bueno, sí sé que la vas a dejar pronto. Porque la vas a dejar, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Solo que dame tiempo, ¿ok? No quiero que su papá me despida del trabajo. Necesito el dinero. Lo sabes, ¿verdad? Sí, sí, lo sé. Lo que no quiero que piense es que yo voy a hacer esas cosas. Me conoces bien. Jamás te haría daño. Y aparte te quiero. Sí, ya. Está bien, perdóname, ¿sí? Es que... Pues me han pasado cosas muy raras, entonces... Necesito descansar, ¿sí? Sí, ok. Bueno, estoy ocupada, ¿eh? Nos vemos luego. Detrás de todas las cosas que le hicieron daño, estaba yo. Desde los archivos perdidos en su trabajo, hasta arruinar su reputación. Bueno, Laura. Hola, Daniel, ¿qué pasa? Laura, esto me parece muy extraño Alguien me quiere hacer daño, me están amenazando de muerte Daniel, ¿cómo? ¿cuándo? Te escuchas muy alterado, estoy asustada Es que, no sé, parece demasiado serio, la verdad ¿No es una broma de casualidad? No, es... Ahora, ayúdame, por favor Daniel, marca a la policía, esta clase de cosas son peligrosas No sé qué... ¿Qué están haciendo aquí? ¿Y quiénes son ustedes? ¿Acaso no recuerdas lo que hiciste? Tú causaste mucho daño Y ahora lo vas a pagar No, no Yo no soy... Se metieron con la persona equivocada Yo no hice nada malo Ayúdame Mentiroso, eso es lo que eres Un bien mentiroso Siempre mintiendo para salirte con la tuya Pero ya sabes de que lo pagues No Yo no he hecho nada, en serio ¿Así no pensabas utilizar a una chica para obtener un empleo y luego deshacerte de ella? No, no No No, no No lo que pasa Es que estaba utilizando una para deshacerme de la otra, ¿ok? Yo no tengo nada que ver, yo no siquiera las quiero No ¿Me puedes soltar, por favor? ¿Hasta que aceptas tus mentiras, maldito? ¿Y si le destruimos su rostro con este cuchillo? No, 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 no Te piedras con las citatrices que dejaron tus mentiras en los demás Pero matas en tu cara Así cuando te gasten en el espejo, ve a hacerme lo de útil No, por favor, por favor, hago lo que quieran, por favor Pobre suerte ¿Quién es dinero, verdad? ¿Eran ustedes? Sí, nosotras Creo que ya todo es suficiente por hoy, ¿no? ¿Qué tal si lo dejamos aquí? Tendrá que divertirse solo esta noche Yo lo creo No, no Oigan, vuelvan Vuelvan, suélteme, no puedo quedarme aquí solo Oigan, no Oigan, vuelvan 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 Gracias.